Luz de Gas Radio Hoy en Luz de Gas Radio nos acompaña David Montero Nos hablará de su obra El Tiempo del Hijo La historia de un hombre que abraza a su madre A la mujer que fue antes de ir perdiendo sus recuerdos Recuerdos de una Sevilla viva Real, humana, que como en una sonda espacial Sembrará en nuestra memoria entre sonrisa y alguna que otra lágrima Para que perduren por los restos Hoy en Luz de Gas Radio es un honor recibir al premiado autor, actor y director de escena David Montero Muy buenas David, gracias por dedicarnos tu tiempo Buenas, ¿qué tal? Cuéntanos ya una vez que ha sido el estreno, ya hace unos meses ¿Cómo va el proceso de distribución de la obra? ¿De qué forma lo estáis haciendo? ¿Está gustando a los distribuidores? Cuéntanos Pues sí, efectivamente estrenamos en febrero en el Teatro Central aquí en Sevilla Y hemos tenido por ahora dos actuaciones más en un par de pueblos de aquí de Sevilla En Salteras y en Morón de la Frontera Y bueno, ya sabíamos que cuando estrenamos en febrero Por el tiempo de previsión con el que programan los teatros Que las funciones iban a empezar a salir a partir del otoño de este año A partir de septiembre, octubre de este año Ya tenemos alguna cosa cerrada para... Bueno, vamos a la Feria de Palma del Río ahora en julio Antes volvemos a Sevilla, el 27 de junio estamos otra vez aquí en Sevilla en el TNT Y eso, íbamos a principio, creo que es el 5 de julio cuando estamos en Palma del Río Y a partir de ahí, el 4 de julio Y a partir de ahí, ya sí, para octubre tenemos algunas cosas cerradas Pero no podemos contarlas todavía porque no se han anunciado programaciones Pero la verdad es que la sensación con el espectáculo Ya desde el estreno y después se ha ido confirmando Es bastante buena Es decir, que como ha habido buena recepción Parece que está gustando Que trata un tema, la función Bueno, imagino que hablaremos un poquito más después de ello Pero eso trata un tema un poco de la muerte y la enfermedad y la vejez en la sociedad actual Y de alguna manera son temas como que ahora mismo son interesantes, importantes Y parece que eso que ha habido como buena acogida En esta obra, además, es importante el número de personas que la vean Y mientras mayor recorrido tenga, mejor Porque así estarán más repartidos los recuerdos Porque eso parece esa urna cargada de semillas Que eso parece que son semillas de recuerdos que quiere esparcir Pero que está un poco prohibido hacerlo Sí, bueno, era un acto O sea, de alguna manera La obra obviamente tiene más temas Pero digamos que el asunto central de la obra Es qué hacer con las cenizas de un difunto En este caso con las cenizas de mi madre que murió en 2022 Y entonces, bueno, como está esta cosa que sabemos todo el mundo Que cuando te dan las cenizas después de una incineración Las cenizas tú no puedes No puedes tirarlas a la calle O sea, no puedes tirarlas al mar Ni al río Ni a un bosque Se supone que las cenizas O te las quedas en una casa O las llevas a un columbario o algo así Entonces, bueno, era como estaba esta cosa de un duelo en la obra De un duelo como que todavía no ha terminado Pues de alguna manera está esa pequeña cosa Y fue una idea como que se nos ocurrió Y me parecía como muy bonito efectivamente Que las cenizas de mi madre Que son las cenizas reales además Las que están en la urna Durante toda la función Que un poquito muy pequeño de las cenizas de mi madre Estuviera en cada teatro Qué bonito Esperemos que nunca aparezca salvamento marítimo Con todo su arsenal Comparable el delito a poner una placa solar O una cosa así parecida Sí Pero es verdad que yo El teatro, el escenario tiene una cosa Que es que Yo digo que son las cenizas de mi madre Lo comparto aquí contigo Pero yo después en el escenario puedo decir que no lo son Y que es una ficción Y que no las estoy tirando de verdad Entonces claro que el escenario tiene esta cosa De que hasta lo real Lo que es de verdad Se convierte en una ficción Y es difícil diferenciar Que es verdad y que es mentira en un escenario Entonces ese juego también me parecía interesante Entonces bueno Yo un personaje dice O sea yo es verdad que cuento una historia Que es verdadera Pero podría no serlo Y en realidad Para el público No debería de ser relevante O sea si se emociona con la historia Sea verdad o mentira Consigue su objetivo Y si no se emociona Por muy verdad que sea Tampoco sirve Entonces el estatus de lo real En el escenario Como que adquiere otro punto Y en ese sentido también lo utilizábamos Con lo de la ceniza Es decir no, no Las cenizas no son de verdad Son atresos No se preocupe señor agente La magia del teatro Que maravilla ¿Cómo es ver Escapar los recuerdos Como agua en un canasto? No lo sé Yo cuando Cuando hice Cuando empezamos con este Con este proceso Bueno Tenía como Empecé muy Sin saber muy bien todavía Que es lo que quería exactamente Tenía como una necesidad De hacer algo Contando un poco O reflexionando A partir de De cómo había sido La enfermedad de mi madre Y su muerte Y cómo la había vivido yo Y claro De alguna manera La memoria estaba doblemente presente Primero porque yo quería Recuperar esa memoria De lo que había vivido Con mi madre Y compartirla con Con más gente Pero también La enfermedad de mi madre Era el Alzheimer Que lo que hace Es que te borra la memoria Entonces hay como una Extraña Paradoja De Pues eso De intentar recuperar Una memoria Y me daba Pensé mucho En Cuando vas perdiendo La memoria Y el lenguaje Porque en el caso de mi madre El Alzheimer Tiene como muchas Se le llama Alzheimer A muchas sintomatologías Distintas Entonces En el caso de mi madre Fue muy Evidente La La pérdida del lenguaje No solo de la memoria Hay gente Que otra gente Desarrolla la enfermedad Un Alzheimer Y a lo mejor Sigue manteniendo Su capacidad verbal intacta Simplemente lo que tiene Son problemas de memoria Pero en el caso de mi madre Fue muy a la vez Entonces pensaba mucho En que De alguna manera Los recuerdos Y el lenguaje Son lo que nos constituye Como personas Como sujetos ¿No? Entonces ¿Qué queda Cuando en el caso de mi madre Ya no recordaba Y no podía hablar Ni entender Lo que se le decía Pero seguía siendo mi madre Entonces Esa Contradición Esa cosa rara ¿No? Que dice Vale, yo que soy Sobre todo soy lo que recuerdo Y lo que digo Pero cuando Cuando eso deja de estar Mi madre sigue siendo mi madre Pero a la vez otra persona Porque ¿No? Entonces ahí había como todo Un mundo que explorar Y que Y que Bueno, que indagar en el escenario ¿No? En tus obras David Como en esta de la que estamos hablando El tiempo del hijo Siempre tratas temas muy personales Pero aquí Te desnudas literalmente Buscando la razón primera El amor más puro La despedida más dura Es un tema muy duro ¿No? Sí De hecho O sea Digamos que Lo autobiográfico No está presente en todas Todas mis obras Hay otras obras en las que no Pero es verdad que Todo lo que he estrenado En los últimos Cuatro o cinco años Lo Lo autobiográfico Ha estado muy presente Como Y yo me planteo Siempre un trabajo En el que Cojo algo Que me ha pasado a mí Algo de mi biografía Importante Pero lo cuento Porque me parece Que señala Algún tema Que es Que no es solo importante Para mí Sino que es importante Ahora mismo Social y políticamente ¿No? Entonces En concreto Con el tiempo del hijo El planteamiento fue Bueno A partir un poco De esa experiencia mía personal Respecto a la enfermedad Y la muerte de mi madre Es decir Vale Tenemos un problema evidente O sea La sociedad en Europa El mundo occidental Ha envejecido Cada vez nace menos niños Y hay un problema De recursos Para atender A la gente mayor Y además Las estructuras familiares Han cambiado Es decir Antes El abuelo o la abuela Cuando estaba Cuando ya no podía vivir solo Se iba a una casa familiar O iba a casa de una hija Luego a casa de un hijo Tal no sé qué Y eso ha cambiado Porque la mayoría Bueno Mucha gente No tenemos una familia convencional Entonces Para mí siempre está como esa cosa Mezclado un poco Algo que me ha pasado a mí Pero utilizarlo Para señalar un tema Que eso Que me parece importante Socialmente Y Y entonces Es verdad Que en las obras anteriores Había mezclado más Partes más dramáticas Con parte más cómica Y en el tiempo del hijo Sí que sentía Que Como que Hacer chistes Era más Como que no pegaba En la función O sea que a mí siempre Me gusta mucho esa cosa De hacer una trágica Comedia De estar contando Lo más terrible Y en mitad de eso Hacer algo Mugamberro Muy divertido Y en el tiempo del hijo Aunque hay algún elemento Un poco irónico Pero muy poco Porque sentía Provee cosas Pero sentía Que la obra No pedía Esa distancia Un poco Porque al final La muerte Es uno de los temas Que O sea creo que Fíjate la muerte O se hace una comedia Muy comedia O se hace un drama Muy drama Creo que O por lo menos Yo no fui capaz De encontrar ese término medio Y entonces por eso La apuesta es muy Sin modura Es muy dramática Pues pudiera parecer Por el tema Lo que estás contando Y quien nos esté escuchando Que todo Sería muy triste Que lo es Que tiene sus momentos Muy dramáticos Sin embargo Como Shakespeare También está el enterrado Que hace gracia Desde un principio La obra En ese bucle Que tú sales Bueno Como es el principio Lo podemos decir Que sale Como en un bucle A saludar Y a saludar Y a saludar Que no Bueno Cada uno Que lo coja por donde sea La obra está cargada Como la vida De momentos En los que es imposible No sonreír Es humor Que viene de otra parte Que nace de la misma realidad Y que no quita peso A la obra Al contrario Le da más autenticidad Yo tuve momentos De mucha risa No sé si es que yo me río Así De mucha facilidad Igual que hay momentos En que me emocioné mucho Nada más que ver Una portada De Doña Y.P. Ahí puesta O verte a ti En algunos momentos Algunas cosas Que hace Dice Es que Si no No tan llevadera Una cosa tan Tan fuerte Claro Sí es verdad No hay un humor así Explícito De chistes Pero sí que hay algo Como Un poco Una cierta ironía Sobre todo porque Es verdad que yo siempre Intento en las obras Cuando hay un peligro De la solemnidad absoluta De tomarse demasiado En serio Entonces por ejemplo Pienso Es verdad Tú contabas tú Este principio Que está sonando La música El lago de los cisnes Y hay un bucle De saludos Que es como Efectivamente empieza La obra Y después se cuenta Un primer texto En el que Bueno se cuenta Así como Se arranca un poco A contar la situación La dureza de la situación Y tal Y que se cuenta El diagnóstico El momento en el que Mi madre recibe El diagnóstico De que tiene Alzheimer Y claro Inmediatamente hay un Hay un karaoke De Julio Iglesias De la nave del olvido Porque siempre es como Esta cosa de Generar distancia Para no eso Y no entrar O sea porque El peligro también De este tipo de temas Y es que si lo tratas Como solo Desde lo dramático Puedes acabar siendo Un melodrama ¿Sabes? Que es como solo Emociones y emociones Entonces claro Esa manera como De distanciar Casi Me voy a poner un poco pedante Pero Un poco pretencioso Pero un poco prestiana ¿No? Como de Vale Que no se nos olvide Que esto no deja de ser Una ficción Y que podemos entrar Y salir de ella Pues imagino Que eso es lo que provoca También ese efecto Como de cómico O al menos Eso es lo que tú decías ¿No? Que te relaja un poco En mitad del drama ¿Cómo construiste La obra? ¿Qué proceso utilizaste? Pues mira Nosotros Yo empecé Yo pedí una residencia Creativa de estas ágoras A la Junta de Andalucía Y mi idea original era No estar yo esta vez En escena Eso era el planteamiento primero Y entonces trabajé Con una bailadora Vanessa Aibar Y una actriz María Castañeda Entonces trabajé Con ellas dos Y porque mi idea original Era yo no estar en escena Y trabajar con Pues eso Con otros intérpretes Pero después Bueno Cuando seguí con la idea De la producción De pronto me planteé Bueno Que al final era una historia Que estaba bien que contara yo Que tenía como sentido Que fuera yo quien la contara Y entonces ya Empecé a trabajar Tenía todo ese material previo Que había desarrollado Con María y con Vanessa Ya empecé a trabajar Con Javier Berger Y con Ana Donoso Mora Que han estado acompañándome Porque claro Yo estoy dentro y fuera Pero necesito como Un apoyo externo Y ha sido probar mucho Escribí muchas escenas O sea No tenía clara Una Hay veces que tienes O un texto Terminado Desde antes de empezar a ensayar O tienes una estructura Muy clara Aquí tenía muchos textos Escritos Pero no sabía muy bien Cómo Cómo estructurarlo Y es verdad que ha sido Un trabajo en el que He ido descubriéndolo mucho En el hacer Javier Berger Me ha ayudado mucho Con esa estructura Que al final De alguna manera Nos ha quedado Una estructura cronológica La que se va contando Un poco la historia Cronológicamente Pero como hablábamos antes Con insertos Un poco de otros elementos Es verdad que Yo creo que ha sido Quizá la pieza En la que he tardado más En tener clara la estructura El orden En que pasaban las cosas Y qué pasaba Y qué no pasaba Tenías la ayuda Lo has dicho De Javier Berger Que se ha convertido En, no sé si llegáis a más Pero vamos En tu pareja Perfecta artística Soy fantástico Los dos Sí, además que Es verdad que con Javier Desde que Llevamos trabajando juntos Ya varios años Y hay una cosa Que está muy bien Y es que los dos Entendemos muy bien En qué nos ayudamos Y en qué nos complementamos Y en qué no estamos de acuerdo Que obviamente cada uno Tiene su visión De las cosas Y creo que los dos Somos muy capaces De Saber en lo que no coincidimos Y el que en ese momento No lleva No capitanea el proyecto O sea, cuando yo trabajo En un proyecto de Javi Pues yo sé Que hay cosas En las que le puedo ayudar Y son esas Las que les aporto Y las que no Pues digo Esto ya lo decides tú Y un poco al revés Y cuando trabajamos Y cuando trabajamos los dos En obras Que hemos escrito A cuatro manos También es verdad Que hay algo Que no es habitual Con otra gente Que cada uno Reescribe las escenas Que ha escrito el otro Y al que le están Reescribiendo No se ofende Ni se enfada Quiero decir que Nuestros egos Están bastante relajados Y eso es súper importante Para currar Para currar La verdad Es impresionante Al final de la obra En el estreno Cuando sale Todo el equipo Que te acompaña En este proyecto A saludar Todo el mundo volcado Es algo que En una producción normal Creo que no podrías Permitirte Bueno Hay una cosa Que es cierta Que es que Tuvimos un Un apoyo De Una ayuda a producción De la Junta de Andalucía Que nos permitió Bueno Sin duda Curiosamente La primera vez Que estoy yo solo En escena Es cuando hemos tenido Una ayuda Más grande Entonces Nos ha permitido Eso ya nos permitía Un poco ser más ambiciosos Y ha sido la primera vez Por ejemplo Que yo he trabajado Que hemos trabajado Con un planteamiento escenográfico Eso Más ambicioso Alguien que diseña vestuario Que yo normalmente No lo hemos podido pagar Y Es verdad que este proyecto Ha tenido algo especial Porque todo el mundo Se ha volcado Se ha volcado Había algo Que como que Yo creo que Bueno A cada uno le tocaba Por algún lado Y Era un lujo Porque efectivamente Eso Yo estaba solo en el escenario Que es la primera vez Que hago una pieza En la que estoy yo solo en escena Pero sin embargo Me he sentido más acompañado Que nunca O sea Tenía pues eso Desde El trabajo con la suite Que ya llevamos años Trabajando juntos La escenografía De Lugadero Que me parece Como una maravilla El vestuario Que ha hecho Roberto Martínez Que El vestuario Que me propuso Hacer Hacerle fotos A las cenizas De mi madre Y el vestuario Que yo llevo Es una impresión En tela De esas fotos De las cenizas De mi madre Son cosas que el público No Bueno No se cuenta Y no se percibe Pero claro Yo lo siento Yo me pongo Ese traje O sea Ese pantalón vaquero Y esa chaqueta vaquera Y lo que llevo Puesta Es una foto De las cenizas De mi madre Tanto el vestuario O sea El trabajo de Vivio De Rocío De Carolina Cebrino O sea Es que En realidad Vivo ahí como Y eso Y David Linde Que ha estado conmigo Que es la suite Que ha estado conmigo En diseño de iluminación Y en producción O sea que Es verdad que ha sido Un gran lujo Un gran lujo De equipo Y se le notaba En la cara Que estaban todos Ilusionadísimos Con los aplausos Lo acabas de decir La iluminación Sobrecogedora La ambientación musical Sorprendente La escenografía Es decir Pura ciencia ficción No sé Parecía un cohete espacial Pero no sé Si era de estos Los que envían Las cosas al espacio O no sé En qué estaba inspirado Si nos puedes No sé Entrar un poco Hablar un poco De esta escenografía Que es magia pura Porque entras allí Y dices ¿Dónde estoy? Pues fíjate Que Lugadero Lo que plantearon Lugadero es un estudio De diseño y arquitectura Y era la primera Yo he trabajado con ellos Varias veces ya Y me habíamos trabajado juntos Y ellos han hecho Como todo El diseño gráfico De piezas mías Pero nunca habíamos Habían hecho La escenografía Ellos son arquitectos Por tanto Han trabajado mucho En construcción De espacios Pero no espacios Para el escenario Para el teatro Y entonces El planteamiento Que hicieron Es hacer como Una reinterpretación De un retablo barroco Como contemporáneo Entonces Al final Si tú ves Como un tríptico Tiene como En el centro Sería el altar Y en los laterales Están el resto De las imágenes Lo que pasa Es que esas imágenes En vez de ser imágenes Pintadas Son pantallas Entonces claro Tiene algo Y a la vez Como tú dices Como todo es muy Metálico ¿Sabes? Como tiene toda esta cosa Parece Como una especie Eso de retablo 2.0 A la vez que es Una máquina del tiempo Una máquina del consuelo Le decíamos nosotros Que puede ser una nave espacial Tiene todas esas lecturas Posibles La verdad es que Es muy flipante Yo cuando la vi Por primera vez Cuando llegó La escenografía Yo había visto Los dibujos y tal Pero cuando llegó La escenografía Yo dije Madre de Dios Que maravilla ¿Dónde voy a guardar esto? ¿Dónde lo voy a guardar? Todo está muy cuidado Al detalle Como toda la ceremonia Que acompañó al estreno Todo Todo nos indicaba Que no iba a ser Una obra más No parecía Un truco publicitario ¿De qué forma Vas a mantener Este espíritu En cada función Cuando todo parece Que empieza a repetirse? Pues mira Justamente la semana pasada Estuvimos haciendo La función en Salteras Y claro Yo a veces tengo Pienso en eso también ¿No? Claro Hay algo como que De performance De que yo era La primera vez Cuando se estrenan La primera vez Que tenía Las cenizas de mi madre Hacía tal Pero hay algo En el rito El ritual de la repetición Que como tú estás convocando A todas esas cosas El propio ritual La repetición del ritual Tiene vida Tiene vida propia Y creo que hay un momento En que el ritual Va más allá Incluso de lo que yo sienta ¿Sabes? De hecho Es curioso Bueno, pasa siempre Yo creo Con el teatro ¿No? Que de pronto Hay funciones En las que tú Has estado menos emocionado Y sin embargo Se emociona más el público Que ya tú Te conviertes En un intermediario Pero lo que te pase a ti O lo que me pase a mí En este caso Con el tiempo del hijo Es menos importante Que lo que le pase al público ¿No? Y en el otro día En Salteras Por ejemplo Lo sentía así Igual yo estaba menos emocionado Pero sin embargo Yo sentía Y los compis del equipo Que vinieron Decían Pues esta función ha salido Es mejor O sea Ha sido más emocionante Porque ya Eso No es mi emoción Lo importante Sino lo que le pasa A la gente Con ella Claro Claro que sí ¿Es duro Meterte En tu propia piel? ¿Cómo te sientes Cuando terminas Cada función? Pues mira Al principio Ya bastante mejor Pero es verdad Que sobre todo El primer día O sea Nosotros estrenamos un viernes Y yo recuerdo Que el miércoles Fue la primera función O sea El primer día Que hice el ensayo general Ya Con todo Con las luces Con el vestuario Con la escenografía completa Con las cenizas De mi madre Reales Obviamente hasta ese día Habíamos estado ensayando Con Atreso Y ese miércoles Sí que fue muy duro Para mí Ese día Fue cuando yo me di cuenta De lo que De lo que estaba Invocando Con el espectáculo Pero es verdad Que a partir de ahí He ido como O sea que En la repetición Voy como Encontrando La capacidad De Estar implicado Pero no dejarme llevar Por ese río de emociones Sino Bueno Vivírmelas Pero como Con tranquilidad Y la verdad Es que cada vez Algo más Bueno Sirve Es que al final Yo creo que hay algo Que la obra Nombra Y que yo he descubierto Que es que necesitamos Rituales de despedida O sea Yo creo que La sociedad Actual Como todos los rituales De despedida Respecto a la muerte Estaban vinculados A los religiosos En el momento En que hemos dejado De creer De ser cristianos O bueno Yo no tengo Una relación Con el cristianismo Ni con ninguna otra religión Nos hemos quedado Sin rituales Sin rituales Colectivos Hacemos nuestros rituales Privados ¿No? Pues sí Yo le pongo Pienso en mi madre Tal Pero no hay un ritual Colectivo Y creo que los necesitamos Entonces de alguna manera El tiempo del hijo Es un ritual En el que yo Hago un ritual público De despedida de mi madre Entonces me sienta bien Estupendo Ya para finalizar David ¿Qué esperas conseguir Con el tiempo del hijo? Pues A mí hay una cosa Que me gustó mucho Me ha gustado mucho En el estreno Y ha seguido pasando En todas las funciones Que hemos hecho Que es que luego La gente Viene a contarme Cosas Experiencias suyas Personales Vinculadas a La enfermedad Y a la muerte De sus padres Y sus madres Sobre todo Y creo que Abrí ese espacio Primero de compartir Experiencias En torno a A esos asuntos A la enfermedad Y a la muerte Y a la vejez Me parece como Bastante sano A nivel social Entonces Eso me parece Un primer objetivo Que está Que está bastante guay También me parece Que detrás de esa Primer Compartir Y experiencia Creo que está bien Que abramos una reflexión Sobre qué vamos a hacer En los próximos años Con este tema Porque me parece Uno de los temas Más importantes De los retos Más importantes Que asumimos Como sociedad ¿Qué lugar ¿Qué lugar le damos A la vejez A la enfermedad Y a la muerte En nuestra sociedad? Me parece que es uno De los grandes retos Porque los recursos Son limitados La sanidad pública Tiene los recursos Que tiene Y cada vez Hay más necesidad Porque cada vez Hay más gente mayor Etcétera Etcétera Eso me parece Me parece Potente Digamos que eso sería A nivel Como de ambiciones Humanistas Y después Es verdad Que como tú decías Yo creo que es un espectáculo O sea que es una Una apuesta artística En la que hemos dado Un salto Un salto De ambición artística Y bueno La sensación Es que hemos acertado Pero sí que me parece Importante Pues eso Que salgamos Fuera de Andalucía Con más frecuencia De lo que lo hacemos Pues muchas gracias Ojalá Ojalá Claro que sí Muchas gracias Por acompañarnos Por dejarnos ver Un poco de ese trasfondo Que hay entre Esas bambalinas Tan especiales Que te acompañan En la obra Por dejar siempre Un espacio al humor A la poesía A la verdad Gracias David Y que el tiempo del hijo Sea todo lo que esperas De ella Porque te lo merece Muchas gracias David Muchas gracias Juan Un abrazo Un abrazo Ay de la maca Arenas Y en el cielo Soberana eres La madre Es de Dios Tú eres la estrella De la mañana Ven pasajero Dobla tu rodilla Que es la semana Santa de Sevilla Porque ha muerto José este año Estrena Lágrimas Lágrimas de verdad La macarena Lágrimas de verdad Amos De la mañana Rágrimas de verdad Amos Rágrimas de verdad Amos La madre Gracias.